¿Qué tal? Amable auditorio de Grupo Fórmula con el gusto nuevamente de saludarles en esta ocasión también con el gusto de poder platicar con uno de los jóvenes funcionarios estatales que han logrado pues mucho hay que decirlo en este periodo de gobierno sobre todo en el sector por supuesto en el sector económico. Un estado pues que es carente y lo sabemos todos de industria en comparación con otros estados donde el detonador principal es la industria en todos los segmentos en todos los sectores bueno pues aquí empieza a verse ya una luz al final del túnel con industrias con empresas que empiezan a llegar y por supuesto esto pues se concluye en fuentes de empleo. Por eso un gusto para mí poder platicar con Julián López Galeana que es el director del fideicomiso Guerrero Industria. Julián que gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por permitirnos platicar contigo. Muy bien muy contento Marco la verdad que es un placer el poder estar aquí contigo el poder dirigirme en esta magnífica ocasión a todas las personas que te observan te ven te escuchan y pues platicar afortunadamente ya estamos en cierre de año y hay muchísima información muchas cosas que comentar. El año 2013 efectivamente un año en el que bueno pues ustedes ya vienen con un inicio de esta secretaría Enrique Castro Soto quien es el secretario de economía en el estado pues también contigo hacen una muy buena fusión y mancuerna. Veo un año que afortunadamente de varios contrastes diversos contrastes pero con un balance satisfactorio en el tema de la agenda económica veo un año que cierra consolidando algunos procesos y en otros casos evidenciando algunas dificultades que por naturaleza tenemos. Cerramos un año en donde teníamos previsto consolidar muchísimos esfuerzos institucionales. Por el mes de septiembre esto nos cambió a todos en todos los ámbitos el escenario que se tenía agendado. A todo mundo le movió la agenda. A todo mundo. La contingencia ambiental que vivió el país no solo Guerrero fue una contingencia que modificó la agenda que teníamos en todos los sectores. Indudablemente en el tema económico generó modificaciones determinantes. Una de ellas fue que toda la reactivación que se tenía prevista para consolidarse en el año tuvo que modificar sus procesos y modificar sus impactos. El gobernador Ángel Aguirre Rivero, Enrique Castro titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y coordinador de este gabinete del área económica veníamos haciendo esfuerzos de inyección de recursos en algunos temas estratégicos como el fomento industrial, como el tema de la infraestructura productiva y sobre todo el tema de Guerrero y del país que es la actividad turística. Sin embargo, esta lamentable situación, porque es una situación desafortunada, vino a modificar lo que se tenía previsto, pero, pero Marco, también vino a evidenciarnos que contamos con el respaldo de todos los mexicanos. Creo y estoy convencido que la manera en que el gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto se volcó, porque literalmente el gobierno federal despachó incluso. Había ocasiones en que en Guerrero estaba el 70% del gabinete federal despachando los asuntos de la nación aquí. Entonces, tuvimos un respaldo y un cobijo de la federación sin precedentes. Eso ayudó indudablemente. Y no es gratuito, no solamente por el meteoro, no solamente por la contingencia. Yo estoy convencido que es derivado del liderazgo, de la habilidad y la inteligencia del gobernador Ángel Aguero. Un hombre que, aún siendo personaje público de una visión y partido político distinto al del presidente, logró hacer una coyuntura extraordinaria para que Guerrero recibiera históricamente recursos que no teníamos previstos. Porque también, Julián, se evidenció, por supuesto, irregularidades, ¿no? En zonas, para construir en zonas que no debieron haber sido, ¿no? Se evidenció la gran necesidad que hay del turismo como principal derrama económica. Es decir, varados muchos turistas, no había acceso. Por supuesto que el detonador sigue siendo el turismo, ¿no? El principal detonador económico. Y se evidenció, ¿no?, de muchos lugares todavía de extrema pobreza, de familias con grandes necesidades, que un cambio de estos, un fenómeno climatológico, puede cambiar el panorama para muchos comerciantes, empleados o los que aún no se emplean. Totalmente, totalmente. Y en la agenda económica te puedo referir que los beneficios son más. Porque al reflejar las irregularidades, nos permite tener ya toda la autoridad moral para que el peso de la ley se cumpla. Uno, ya hoy no, ningún otro tipo de interés puede estar por encima de la salvaguarda, ya no de la economía, de la vida de los guerrilleros. Porque lo que sí hay que lamentar es la pérdida de más de un centenar de guerreros. Claro. Eso es lamentable y es desafortunado. No obstante, el Estado entró ya en una dinámica de reorganización, de reestructura, que hacía falta, desafortunadamente, una situación de estas dimensiones para que esto se pudiera consolidar. Y me quiero referir específicamente al tema económico. Guerrero no había recibido, en los últimos años, después del huracán Paulino, una cantidad semejante de recursos para el fomento al sector empresarial. Hemos recibido arriba de los 350 millones de pesos en materia de fomento al sector económico. 125 millones de pesos en modalidad de subsidio. Y el resto, y el resto en modalidad de créditos. Financiamientos con garantías de nacional financiera, con características que no encuentras en el mercado nacional, ni en el comercial, ni en el gubernamental. Créditos y financiamientos que le están permitiendo hoy a empresarios que desafortunadamente perdieron mucho, o en otros casos, todo, les está permitiendo tener una reactivación. Y tenemos casos especiales como los subsidios que se han estado otorgando todavía, al día de hoy tenemos vigencia en ello. Algunos subsidios que se han entregado al pequeño comercio. Sí. Aquel comerciante que tiene su miscelánea, Marco, que tiene su tortillería, que tiene su farmacia, la señora que tiene su boutique, la muchacha que tiene su sala de belleza. Todos estos pequeños negocios que en Guerrero son más del 90%. Nuestra economía en Guerrero es de mi pymes. No somos una economía de grandes empresas. Y esto para mí no es una desventaja desde mi perspectiva. Claro. Al contrario. Y en la medida en que tú cobijas a este sector poblacional, a esta población económicamente activa, es en la medida en que tú fortaleces la conservación de los empleos y la generación de más empleos. ¿Se suspendieron inversiones? ¿Se suspendieron proyectos después de la contingencia? Porque ustedes llevaban una velocidad... Más que una suspensión definitiva, sí fue temporal, era evidente y necesario. Hubo retrasos. Te puedo decir, por ejemplo, que la apertura de la agencia comercial de Hyundai, que hoy es uno de los logros más importantes de esta administración, que se tenía previsto para el mes de noviembre en Acapulco, pues se pospuso a diciembre. Te puedo decir que la vinculación de la firma de compraventa de toneladas de mango para Jumex, que se tenía prevista para noviembre, pues se pospuso para febrero. Son procesos que solamente se han venido alargando en tiempos y fechas, más no de fondo y en forma. Pero sí ha venido a tener mejoras. Porque hoy te puedo decir que Hyundai, en solidaridad con Guerrero, mandó a fabricar y maquilar a nuestro estado una mayor línea de camiones que se habrán de comercializar en todo el país. Ah, muy bien. Que Jumex, en lugar de comprarnos 3 mil toneladas de mango, como lo hizo el año pasado en Guerrero, en 2014 nos va a comprar 10 mil. Entonces, son ejercicios de solidaridad empresarial, comercial, industrial, que nos están permitiendo multiplicar los esfuerzos, pero sobre todo los resultados en beneficio de la gente. ¿Con cuántas empresas recibieron ustedes, la Secretaría de Salud Económico, Guerrero Industrial? El Parque Industrial Guerrero, que es el emblema del sector industrial guerrerense, que está ubicado en la localidad de Locotito, municipio de Chilpancingo, que es una reserva territorial con 14 años de edad, tiene 14 años este parque, pero es un parque que aún siendo joven, tiene la misma edad que el Parque Industrial Querétaro. La única diferencia es que el Parque Industrial Querétaro tiene 500 hectáreas construidas de naves industriales. ¿Por qué? Bueno, porque está ubicado en una zona estratégica, está ubicado en un área donde se detona el desarrollo económico, pero sobre todo está operado por personas que conocen el tema, que están comprometidos con la agenda y que han tenido todo el respaldo, como hoy, ahora, te lo puedo decir abiertamente. Yo lo tengo de parte de mi gobernador y, por supuesto, de mi secretario Enrique Castro. Por eso, en tan solo dos años, en tan solo dos años, hemos crecido con el Parque Industrial como no se había crecido en 12. Yo recibí este inmueble con dos naves y medias construidas y hoy tenemos siete naves industriales que son complejos, que hoy pueden recibir inversiones. Hoy tenemos pavimentado el 30% del total de las 100 hectáreas que conforman este complejo industrial. Hoy contamos con agua, Marco. Me da mucha pena tener que decirlo, pero el Parque Industrial después de 12 años no tenía agua. No tenía agua. ¿Cómo atraes inversiones a un lugar que no tiene el vital líquido? Claro, claro. Y hoy contamos con agua derivado de una inversión histórica que hicimos con la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de la República. Y además, también propiciamos que el fideicomiso, esta oficina que yo dirijo, se acreditara como organismo intermedio ante el gobierno federal. ¿Por qué no recibía recursos años anteriores el fideicomiso guerrero industrial del gobierno de la República? Porque no estaba acreditando un trámite de seis meses. No existía. No, no, no. No se había acreditado esta oficina ante el gobierno de la República y esta situación evitaba que el fondo PYME pudiera canalizarnos recursos. Hoy hemos recibido más de 30 millones de pesos, tan solo para el tema de infraestructura, en dos años. Y esperamos llegar a los 60 millones de pesos en materia de infraestructura, que es lo que nos permite construir las naves. ¿Cómo le pido yo al gobernador Aguirre Rivero que desvíe dinero o que me destine dinero que va enfocado a atender el combate a la pobreza en la montaña, que va enfocado a atender la inseguridad en las regiones, para construir una nave industrial? Por ello es que nosotros nos dimos a la tarea con Enrique Castro de gestionar dinero federal. Cuando llegamos a la secretaría, con Enrique nos quedó claro que el dinero del Estado íbamos a tener poco. Porque además, la Secretaría de Desarrollo Económico es una de las secretarías que menos dinero recibe por parte del enario estatal. Somos una entidad de una dependencia que no recibe el mismo dinero que recibe salud o que recibe seguridad pública. Hay que buscarlos. Entonces hay que buscarnos, esa es la solución. No hay otra. Esta secretaría tiene que operar con recursos federales. Y eso lo entendimos muy bien. Con Enrique nos cayó el 20. Tuvimos una excelente visión. Pero además que produzcan, es decir, además que generen. Totalmente. Y hoy, hoy te puedo decir, y esto me gustaría, y sé que Enrique lo va a decir, pero hoy te puedo decir que esta secretaría es una de las que más dinero público federal ha bajado en la historia desde la fecha de su creación. Tan solo en todos por Acapulco, 400 millones de pesos. ¿Y cuánto aportó el Estado? Cero. En la contingencia ambiental, 250 millones de pesos. ¿Cuánto aportó el Estado? Cero. Para el Parque Industrial Guerrero, 30 millones de pesos. ¿Cuánto aportó el Estado? Cero. Entonces, esto habla de una hábil gestión de recursos públicos ante la federación. Donde el Estado no ha tenido que aportar más que la operatividad. En especie, en algunos casos, porque en el tema del Parque Industrial hemos aportado terrenos para la mezcla de recursos con el Fondo PYME. Y esto ha reflejado lo que hoy ya tenemos. Tenemos siete naves industriales, vamos a cerrar con diez. Tenemos más de 15 empresas operando en el Parque Industrial. Cuando llegamos había no más de 40 empleos. Hoy tenemos una nómina de 500 trabajadores. Y tenemos uno de los anuncios más trascendentes para la economía en la región sur-sureste. Bien, estamos platicando con Julián López Galeana, director del Fideicomiso Guerrero Industrial. Sin duda importante, entonces, la participación de esta importante empresa automotriz en Guerrero. Creo que es un parteaguas. Así lo ha descrito tanto Enrique como el propio gobernador. Porque incluso tú estuviste ahí. ¿Cuántos años, Marco? ¿Cuántos años? Yo no pudiera hablarte más allá de los que tengo de edad, pero lo he leído. Se había propuesto a Guerrero como un sede de inversiones del sector automotriz. Se hablaba de Nissan, se hablaba de General Motors, se hablaba de importantes cadenas comerciales. Y lo único que veíamos es que otras entidades adoptaban estas marcas. Claro. Y nosotros nos quedábamos... Puebla. Como el chinito. Puebla ha crecido lo que ha crecido porque el sector automotriz es influyente. Y cuando llegó detonó también esta parte industrial. Guanajuato. Industrial. Nuevo León. Así es. Y el Estado de México. Y hoy que Guerrero pueda alzar la mano con todo orgullo y decir ya formamos parte de la agenda productiva del sector automotriz, es indudablemente un acierto del gobernador Aguirre. 2014. 2014. ¿Cómo lo ves? Pinta para un año de consolidar muchísimas cosas. Creo que para el tema económico habremos de consumar la reactivación que tanto el gobernador ha anhelado. Porque creo que es momento ya 2014 de ponerles las esferas alpino. Ya vamos a poder consolidar algunas inversiones importantes. Creo, estoy seguro, estoy seguro que hoy los destinos turísticos están fuertes, consolidados. Acapulco pinta para tener un diciembre muy importante, muy trascendente. Ixtapas y Guatanejo, Taxco, este triángulo del sol que nos consolida a nivel nacional. Y en el tema del sector industrial, creo que vamos a dejarle una estafeta muy importante a quien vaya a aspirar a llevar el tema del gabinete económico en la siguiente administración. Yo veo en el sector industrial que ya tenemos agenda. Una de las cosas que cuando recibimos esta administración y constantemente recibíamos críticas, en el mejor sentido de la expresión, de que en Guerrero no existía la industria. Yo creo que hoy le estamos demostrando a muchas opiniones que la industria en Guerrero existe. Que se puede donar y que hace falta todavía mucho por hacer. Vemos, como tú bien lo decías, estados, no hay aquí tan lejos, el mismo estado de Morelos, vemos en Puebla, o sea, estados muy cercanos. Vemos un gran segmento industrial que genera empleos y que aquí se ha carecido, sin embargo, de dos empresas que tenía el fideicomiso. Ahora siete y van por diez. Yo creo que es importante ir avanzando. Yo te quiero preguntar, además de todo, el año que entra no es electoral. Sin embargo, ya empiezan también a hacerse movimientos, ¿hay aspiraciones de Julián López Galeana? Mi aspiración es seguir trabajando, Marco, seguir trabajando. Eso dicen todos, director, o sea. Seguir dando lo mejor de mí. Sí. La verdad que yo creo en Dios, creo en que todo esto se rige por esa situación. Y estoy consciente que mi mejor campaña, si es que la tengo, es mi trabajo y mis resultados. Y donde me toque seguir sirviendo, lo voy a seguir haciendo con el mismo empeño que me gusta. Una muy buena mancuerna con Enrique Castro Soto. Muchos no daban para mucho tiempo. Ustedes en esta secretaría, ¿por qué dicen? Ah, pues son costos políticos, después no. Pero hoy en día ustedes son de las secretarías más consolidadas. Totalmente porque ambos coincidimos en una situación que yo considero extraordinaria. Nos debemos al servicio público. No somos empresarios venidos a la política. No somos actores en otro sector incursionados a la política. Enrique y un servidor hemos crecido desde un principio en el servicio público. Tenemos esa vocación, lo entendemos y vivimos de ello. Entonces cuando tú vives de algo, lo cuidas. Cuidas y procuras que esa currícula de trabajo sea una currícula, si no perfecta, al menos bien protegida, bien procurada. Porque eso es a lo que te va a permitir seguir trabajando. Digna. Incluso el gobernador en los eventos que tiene y en su discurso siempre aprovecha y presume lo que le dejume, los avances, las negociaciones, el detonador económico. Es decir, tiene muy bien dominado el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y coincidimos con otro punto además. Enrique y un servidor somos colaboradores de un gobernador. Yo desde mi perspectiva me considero muy leal a quien me da la oportunidad de trabajar. Segundo, tenemos la visión de saber comunicar las cosas. No somos servidores públicos que nos reservemos la información. Ambos tenemos la característica de tener una muy buena relación con los medios de comunicación. Eso nos ha ayudado mucho. Yo provengo de la formación de los medios. Mi padre es periodista. De ahí comí, de ahí viví, de ahí crecí, de ahí me eduqué. Analista. Yo conozco, claro, además aquí los saludo. Juan López, maestro. Yo conozco que esta función, este gremio, pues es un gremio productivo. Es un gremio de trabajo. Y lo respeto y lo admiro mucho. Y también otra coincidencia que hemos tenido con Enrique y que afortunadamente nos ha ayudado a trabajar es que nos proponemos hacer las cosas. No somos servidores públicos de agenda futuro. Nos gusta plantearnos tres, cuatro cosas. Se consolidan y las proponemos. Julián, pues agradeciendo esta oportunidad, a mí me gustaría que platicaras con nuestro auditorio cómo la pasas tú en estas fechas, te reúnes con tu familia o con los amigos. Sí, yo soy muy casejo, muy hogareño. Yo soy muy de familia. Yo procuro los fines de semana estar con mis hermanos. Soy el mayor de cuatro. Clemente, Juan Carlos y Luis Alberto, el más pequeño. Todos hombres. No tuvimos, mi mamá no tuvo el privilegio de una hija, pero le hemos llevado muchas. Así que no tiene quejas al respecto. No tiene quejas al respecto. Y a mi padre, que es mi consultor, mi asesor predilecto, a quien yo quiero, aprecio y quiero mucho, pues nos dedicamos generalmente tiempo a la semana, tiempo de calidad, porque en este trabajo lo menos que tienes es precisamente eso. Pero trato, trato de convivir con ellos cada vez que hay oportunidad. Fíjate que no somos de preparar cenas muy ad hoc a las fechas. Si se nos antoja pollo, pollo cenamos. Si se nos antoja carne, carne cenamos. O si se nos antoja pescado, eso cenamos. Y pues ya también somos de esas familias modernas que no se dedican a estar cocinando. Ya buscamos a los negocios que te preparan los alimentos. Y bueno, sí le ponemos un sello especial. A mi papá le gusta mucho cocinar. Él a veces hace unas papas, unas ensaladas y bueno, ahí disfrutamos. Pero sí, estas fechas son estrictamente familiares. Julián López, galera, agradeciendo siempre la oportunidad que nos das de platicar contigo, siempre abierto a los micrófonos de Radio Fórmula. Muchas gracias. Un mensaje a nuestro auditorio justamente para este 2014. Con todo gusto. Me da muchísimo gusto el poder dirigirme a ustedes. Expresarles en estas fechas un respetuoso y cordial saludo a todas las familias acapulqueñas y guerrerenses que nos ven, nos escuchan. Desearles lo mejor para todos ustedes. Y muy particularmente el tema que hoy, por encomienda al gobernador Ángel Aguirre Rivero, me toca trabajar en esta administración, al tema de las y los empresarios, los pequeños y medianos comercios. Decirles que este año, espero haya sido un año que hayan concluido entera, con satisfacción sus metas. Saber y decirles que cuentan con el respaldo y cobijo de la administración del gobierno del Estado. Entenderlos también con un mensaje muy solidario de las dificultades que se vivieron con la reciente contingencia ambiental. Pero también expresarles que 2014 será un año lleno de prosperidad para todos. Y que espero que, Dios mediante, tengan todo el éxito que ustedes anhelan. Muchísimas gracias. Julián, muchas gracias. Gracias. Buen año, por supuesto, excelente. Que sigan los éxitos y estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho. Estaremos enojados contigo. Julián López Galeana, quien es el director del Fideicomiso Guerrero Industrial.